Pedro Velasco. Muchas gracias, presidente encargado, colegas asambleístas. Hemos escuchado la facultad que nos concede la Constitución para fiscalizar y hacer control político. Eso es innegable, pero siempre y cuando cumplamos con lo que dice la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El artículo 83 de la Constitución obliga a todos, sin excepción, a cumplir y acatar lo que dice la Constitución, la Ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. El artículo 127 de la Constitución nos obliga a los asambleístas a ejercer la función pública de servicio al país con sentido nacional y somos responsables políticamente de las acciones u omisiones en el cumplimiento de nuestro deber y además estamos obligados a rendir cuentas a nuestros mandantes. Es importante que vayamos tomando en cuenta las expresiones que estoy mencionando y para ello, colegas asambleístas, tomarán en cuenta, porque muchos no lo hacen, algunos datos y algunas fechas que son importantísimas en este juicio político. El 25 de noviembre del 2023, el año anterior, la colega asambleísta Nicole Saca-Baldeón presenta la solicitud de juicio político, la misma que ingresa y es calificada en el CAL, en base a un informe de la Unidad de Técnica Legislativa, el 7 de diciembre del año 2023, el mismo día, el 7 de diciembre, señor presidente, colegas asambleístas, se remite por parte de la Secretaría de la Asamblea a la Comisión de Fiscalización y Control Político, el 7 de diciembre. Y el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, determina lo siguiente con su autorización, presidente. Procida. Muchas gracias, señor presidente. Que la Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo de cinco días, plazo, plazo fatal, se cumple o se cumple. Aquí no hay opción de analizar, ni de dudar, ni de pedir informes. Se cumple o se cumple. Calificará, abocará conocimiento y califica la solicitud de juicio político. El 7 de diciembre recibe la Comisión, a través de su presidenta, dentro del plazo que establece la ley. Cinco días se debe convocar, y en efecto así lo hizo la colega asambleísta Pamela Aguirre. Dentro de cinco días, convoca la Comisión de Fiscalización y Control Político para tratar, en base a la convocatoria que sale con fecha 8, los convoca para el día lunes 11 de diciembre, dentro del plazo. El 7 recibe, tenía 8, 9, 10, 11, hasta el día 12 tenía para abocar conocimiento y calificar, cumpliendo los cinco días. El día 11 se reúne la Comisión, presidente y colegas asambleístas. Se reúne la Comisión, se instala la sesión y se procede a votar. En esta votación se obtiene cuatro votos a favor y cinco en contra. Es decir, en la sesión del 11 de diciembre no se califica el juicio político. Faltaba un día para terminarse el plazo fatal de cinco días. El día 12 terminaba y ya no se podía hacer absolutamente nada. Se procede a hacer un receso de cinco minutos. A pedido de la presidenta de la Comisión, regresan nuevamente los asambleístas. Después de los cinco minutos se vota por la reconsideración en virtud de que no se aprueba y por lo tanto se aprueba en ese momento la reconsideración por unanimidad, presidente, por unanimidad. Y luego de eso se quiere retomar nuevamente esa votación anterior y no se puede calificar porque cinco asambleístas de la Comisión abandonan la sesión. Y ahí procede, de acuerdo a la certificación que tenemos y a los documentos, se procede a tomar votación. La votación es tan solamente de los cuatro asambleístas que quedan en la sesión. Es decir, no se califica el juicio político en contra del exministro Fernando Santos Alvite. Y eso es grave, eso es gravísimo. Es decir, hay un incumplimiento de deberes, de obligaciones y de funciones de la Comisión. No se califica, y lo más grave todavía, señor presidente, es que al siguiente día que se vencía el plazo ya no había más plazos porque ya la sesión fue convocada, ya se instaló la sesión y estaba corriendo el plazo de los cinco días. Cuarto día no se aprueba. Claro que me van a decir, y ese es el argumento que he escuchado, que el inciso último del artículo 81 dice que mientras se sustancien otros juicios políticos se podrá calificar una vez que termine la sustanciación. Pero no había tal sustanciación, no había tal sustanciación. Abocaron conocimiento y tenían que cumplir obligatoriamente con abocar conocimiento y calificar. No lo califican. Por lo tanto, ¿qué nos dice la última parte del artículo 81, colegas asambleístas? Nos dice claramente que si no se califica, se archiva. Así de sencillo. Se archiva nada más. Y tenían que haberlo archivado en la Comisión. Y no lo hicieron. Pero lo más sorprendente, colegas asambleístas, esto es grave. Porque nosotros no podemos estar inducidos a cometer errores legales. Porque el día de mañana van a ser las repercusiones para nosotros, para quienes votemos, de una cosa que es ilegal. Pero lo más grave es lo que les voy a comentar. Se vuelve a convocar una sesión para el día... La segunda convocatoria que sale es, perdón, con los documentos en mano, para el 27 de febrero del 2024. Dos meses y medio después. Dos meses y medio después. Para esa fecha se convoca, ya habiendo pasado en extenso el plazo fatal que nos dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y en esta sesión de dos meses y medio después, se aboca conocimiento y se califica este juicio político. Todo este procedimiento va a acarrear nulidades y muy graves. Por eso el día jueves el ministro, ustedes lo han de ver mirado, el ex ministro, estaba muy tranquilo. Estaba muy calmado. Y empezó diciendo que este juicio es ilegal. Claro, tenía conocimiento de causa, sabía el por qué lo decía, que era ilegal el procedimiento. Y él es más, lo mencionó, de que él va a recurrir a las instancias respectivas, inclusive internacionales, para hacer valer su derecho. Es que bien decía la doctora Mariana Yumbay, perdón, colega, de que hay que garantizar seguridad jurídica. Y compartimos plenamente en eso. Hay que garantizar debido proceso. Nosotros, por más ente político que sea la Asamblea Nacional, debemos ser los primeros que respetemos la Constitución, la ley y el procedimiento. Si no lo hacemos, también tendremos consecuencias y repercusiones y responsabilidades. Por lo tanto, presidente, colegas asambleístas, el ministro, el ex ministro, el día jueves lo mencionaba, de que él asistía por respeto a la Asamblea y al pueblo ecuatoriano, pero que este juicio no tiene ninguna legalidad y ningún viso de constitucionalidad. A mí me duele porque elementos existen de sobra, como aquí se ha mencionado. Existen argumentos suficientemente sustentados, que en su momento lo hizo el colega Adrián Castro Piedra, lo hizo la proponente, Nicole Saca, y quienes han intervenido en esta mañana y parte de la tarde, argumentando sobre el incumplimiento de funciones. Tienen toda la razón y todo el mundo estaríamos en esas condiciones de hacerlo. Todos estamos en la obligación de sancionar política y jurídicamente a quienes incumplen funciones a los servidores públicos, pero tenemos que hacerlo en el marco del respeto a la Constitución, de respeto a la ley y al procedimiento que está arreglado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Le queda un minuto, señor asambleísta. Muchas gracias, estoy concluyendo. Solamente les dejo esa reflexión, colegas asambleístas, para que no cometamos errores. Aquí no se trata de que vayan a salir a decir que estamos defendiendo a un ex ministro, esa no es mi tarea. Mi tarea es ser respetuoso de la ley y hacer entender a todos que tenemos que cumplir a rajatabla la ley. Si no lo hacemos, cada uno responderá de sus actos. Yo tengo claramente mi posición firme de que no puedo avalar algo que es ilegal, de que tengo que someterme a lo que dice la ley y por lo tanto mi voto en este juicio será abstención para que el día de mañana no tenga que responder por acciones de incumplimiento de la ley. Muchas gracias, presidente.